0.5 por 23. Para multiplicar decimales, primero podemos imaginar que no hay punto o coma, y si es que no está, 0 a este lado no vale nada. Sería 5 por 23, 115. Ahora, vemos cuántos números después del punto hay acá. Un solo número. Entonces, desde este lado también contamos un solo número, 1. Acá no más y acá va el punto. Respuesta, 11.5. Gracias por ver el video.